A continuación vamos a hacer la siguiente multiplicación. Mirad, creo que ¿qué tenemos que hacer? Por una parte multiplicamos los numeradores, 2 por 4 por 6, y el resultado lo dejamos en el numerador. Por otro lado, multiplicamos los denominadores, 5 por 3 por 8, y el resultado lo dejamos en el denominador. Es muy sencillo. Vamos a hacerlo. 2 por 4 por 6. Y el otro, 5 por 3 por 8. 2 por 4 son 8, y 8 por 6, 48. 48 lo dejamos en el numerador. Y ahora, 5 por 3 es 15, 15 por 8 es 120. Mirad, si habéis dado la fracción irreducible, esto no estaría bien. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la fracción más pequeña. Tenemos que sacar la fracción que no se puede reducir más. Para lo cual, dividimos numerador y denominador entre un mismo número. Os tenéis que saber los criterios de divisibilidad. Voy a hacerlo aquí. Mirad, 48, 120 avos, se lee así. Voy a dividir tanto numerador como denominador entre 2. 48 entre 2, 24. Y ahora, 120 entre 2, 60. Como terminan en cifra par, sigo dividiendo entre 2. 24 entre 2, 12. Y 60 entre 2, 30. Seguimos dividiendo entre 2. 12 entre 2, 6. Y 30 entre 2, 15. Mirad, ahora el 15 no lo puedo dividir entre 2. Lo tendría que dividir entre 3. Pero el 6 también lo tengo que dividir entre 3. Siempre numerador y denominador se dividen entre el mismo número. 6 entre 3 a 2. Y 15 entre 3 a 5. Con lo cual, el resultado real de esta multiplicación ha sido 2 quintos.